A ver, vamos a agarrarle la onda de una buena vez a esto del coronavirus, sobre todo por aquellas personas que no quieren quedarse en casa porque creen que todo esto es una exageración. Cuenta la leyenda que hacía mucho tiempo en la India había un rey que perdió a su hijo en la batalla y trataban de contentarlo llevándole flores, comida, bufones y nada, hasta que llegó un hombre llamado Sisa con esto, con un juego de mesa llamado ajedrez. Y por fin el rey, aprendiéndolo a jugar y jugando, logró contentarse. Muy emocionado el rey le preguntó a Sisa, oye, ¿cómo puedo hacer para pagarte esto que me acabas de enseñar? Y Sisa le dijo, bueno, vamos a una cosa, dame un grano de trigo por el primer cuadro del tablero. Y el rey le dice, a ver, a ver, a ver, a ver, un grano de trigo por el primer cuadro es muy poco, o sea, es una ofensa lo que me estás diciendo, es ridículo. Y le dijo, Sisa, bueno, dame un grano de trigo por el primer cuadro, dos por el segundo, cuatro por el tercero, ocho por el cuarto, ve, duplica. Sí, 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 ya entendí, ya entendí, le dice el rey. Voy duplicando los granos de trigo cada cuadro del tablero. Ya lo entendí, pero se me hace muy poco. Me estás pidiendo granos. O sea, pero bueno, te agradezco mucho. Una semana después llegan los súbditos del rey y le dicen, ¿Sabes qué? No hay manera de que le paguemos a Sisa lo que te pidió. Y le dice al rey, pero si nada más pidió granos de trigo. Le dicen, sí, pero la cantidad que pidió no la tenemos ni en nuestros graneros ni en todo el mundo. Y el rey le dice, pero ¿de qué me estás hablando? Pues, ¿cuánto? ¿Cuánto pidió Sisa? Y le dicen al rey, lo que pidió fueron 18 trillones de granos de trigo. Es muy difícil para nosotros los humanos entender el crecimiento exponencial. Cómo de poquito en poquito puede brincar de un grano y duplicando la cantidad terminar en 18 trillones de granos al final. Ahora cambiemos los granos por casos del coronavirus. Es difícil de entender que por un caso en tu ciudad cancelen eventos públicos, eviten que los niños vayan a las escuelas, te digan que trabajes desde casa, te pidan que no vayas a esas vacaciones que ya pagaste y que te quedes, repito, en la casa sin salir siquiera a un restaurante. Es muy difícil de entenderlo, pero si comprendemos el crecimiento exponencial y vemos cómo un caso se convierte en dos y luego en cuatro y luego en ocho y luego en 18 trillones, pues ahora sí nos vamos a quedar en casa y cuidando a los demás. Yo trabajo como conferencista en eventos masivos. A mí me está yendo muy mal con las medidas, pero las apoyo y las aplaudo. Yo pediría que este video ojalá le llegue a nuestro subsecretario de salud, al presidente, al gobierno, pero sobre todo a todas las personas que no les da la gana quedarse en su casa. Por favor, quédate en tu casa.